Como parte de la reactivación económica en el estado de Oaxaca, se implementarán cuatro programas de financiamiento por Banco Oaxaca. El primero, referente a la reestructura de cartera vencida, un programa de sustitución de pasivos. De igual forma, se abrirán los sistemas de financiamiento para las micro y medianas empresas, así como programas dirigidos a atender a las mujeres con accesos a financiamientos, informó Jesús Rodríguez Socorro, secretario de Economía en Oaxaca. Respecto a los apoyos que anunció el gobernador Alejandro Muradino Josa y que se implementarían en Oaxaca para propiciar la reactivación económica en la entidad, indicó que en breve la Secretaría de Economía Federal y el Instituto Nacional del Emprendedor harán entrega de apoyos por un monto de 70 millones de pesos, recurso ya canalizado para dispersar en los municipios más afectados por los conflictos sociales. La entrega de estos apoyos corresponde al gobierno federal. Llegarán al estado de Oaxaca, la Secretaría de Economía Federal, el INADEM, para realmente empezar a dispersar los apoyos a las empresas precisamente que fueron afectadas. Y ha anunciado el gobierno federal que son 70 millones de pesos y que lo va a canalizar a empresas del centro histórico y también del interior del estado, principalmente los municipios más afectados por los bloqueos y la situación del año pasado. A través de Banco Oaxaca son financiamientos en cuatro programas principales. El primero es la reestructura de cartera vencida a las empresas que tengan precisamente un financiamiento con una institución bancaria que estén en buro de crédito y que necesiten reestructurar precisamente ese adeudo. Se va a dar un esquema financiero. El otro es el programa de sustitución de pasivos. El otro sería ya el abrir los esquemas de financiamiento para las micro y pequeñas empresas. Y el cuarto que tiene que ver precisamente con uno de los compromisos del señor gobernador, que es atender a las mujeres para que tengan acceso a financiamientos. ¿Estos financiamientos en cuánto hacen? Mira, para las mujeres empresarias, micro y pequeñas empresarias o medianas empresarias, hay esquemas de financiamiento a través de NAFIN y la banca privada que van de 100 mil hasta un millón de pesos. En otro contexto, indicó que la dependencia a su cargo trabaja en atraer a inversionistas que propicien la generación de empleos. Esto, al anunciar que la empresa Autobuses de Oriente adquirió una nueva flotilla de autobuses y porque en siguiente generarán un mayor número de empleos. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.